El mensaje de la reconciliación Nos dice la Carta de los Corintios Es Dios el que en Cristo reconcilia al mundo entero y el que nos ha dado a conocer el mensaje de la reconciliación. Es cierto, es Cristo el que nos ha dado todo el mensaje para vivir, todo un mensaje para estar en este mundo con la mayor felicidad posible. Del Evangelio de San Lucas capítulo 18 de los versículos 9 a 14 A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar, uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así, Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, deslealdes, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos damos cuenta, es la oración, pero recalcando una de las condiciones. ¿Y cuál es? Es la humildad. Yo no puedo venir precisamente ante el Señor a exhibir todo lo que tengo, todo lo que soy, sino que debo presentarme como soy. Una persona débil, una persona que por fuerte que sea necesita de Él, que por mucho que tenga necesita siempre de la salvación, que necesita siempre la humildad. Y también es la oración que piensa en el otro, que no compara a los otros para despreciarlos, sino antes bien que los mira para orar por ellos. Hoy es el día de las misiones, es el día de la oración y de también la colecta que se hace para ayudar a todos aquellos que se hallan en sitios difíciles de acceso, lejanos, que necesitan mucho nuestra presencia y nuestra ayuda para poder ellos tener adelantada su labor de anuncio del Evangelio y entrega de las riquezas y los dones de Dios. Por eso el Papa hoy nos invita a celebrar este día de las misiones, para que todos seamos testigos del Señor, sobre todo que la oración sea hoy un aporte nuestro, muy misionero. Señor, nosotros queremos hoy orar con humildad y presentarte a todos aquellos que van llevando el Evangelio, sobre todo en sitios más lejanos, más difíciles, o en sitios donde todavía no se conoce tu nombre. A todos fortalécenos y a todos danos fuerza para la oración, pero la oración humilde y alegre. nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.